Dime si necesitas estar conmigo a solas Dime si tú quieres y te paso buscando a cualquier hora Dime si necesitas estar conmigo a solas Quiero ser quien deshace tu pasión y de plenitud A cada sensación donde la expresión de cada emoción Sea la virtud y que tú Por que lo disfruta en cada rincón Quisiera ser El dueño de toda tu piel ¿Para qué? ¿Qué te hace sentir? Se me ha salido el corazón si digo que ya no hace falta Y recaigo si ella me hace un colo Me tiene un poco loco más Un poco enfermo ya casi no duermo Vivo cuando la pillo un cuaterdón Recordando mil lemas ya he escrito mil poemas Quiero serla mi señora para que todas mis penas Bórrala de raíz Escribir aquella historia Junto feliz Es que no basta con decir que eres mi nena Tienes cuerpo de sirena Que nos dice que eres mi nena Que nos dice que eres mi nena Que nos dice que eres mi nena La misma atracción Tienes miedo al amor que eso ya lo hablamos Lo que viene empezamos Bien lo terminamos No pongamos pausa si lo disfrutamos Dime si necesitas estar conmigo a solas Dime si tú quieres y te paso buscando a cualquier hora Quisiera ser todo Y si eres mi nena Quisiera ser El dueño de toda tu piel Dime si tú quieres que eres mi nena Adiós.